¿Estamos duro? Me importaba un bledo como acabasen, pero si les ayudaba a repasar el avance de los rojos ganaría algo de tiempo. Mi plan era atrevido. Volar el puente con un disparo realizado desde lo más alto del museo y detener en seco a los tanques. Después, mientras los alemanes y los rusos resolvían el asunto a tiros, podría dirigirme al centro de la ciudad y cazar a Zweiger. Bueno, hay un buen plan. Muy claro. Y más si te sale bien. Vale. ¿Le damos ya? Sí, yo... Ah, yo qué sé. Vale, ya, coño. Estaba aquí ya esperando. Inchronizando. Vale. Ya estamos aquí. O sea, qué diferencia de cómo se ve en el portátil a este, ¿eh? Uf, la vi gente, tío. Ya ves. Vale, ahí hay uno. Sí, hay uno allí abajo. Hay dos. Hay dos. Uno contra el... Contra el camión. A ver, el que del camión no lo he visto yo. Mira, pues dispárele tú a ese y yo a este, ¿vale? Vale, espera, 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 que no estoy en posición. Un momentillo, un momentillo, un momentillo. Mira, pues cuando tú digas... Ya, que me van a ver. ¿Ya? Una. Buah. Van por culo. Buena. Uf. ¿Dónde nos están pegando? No sé. ¿Habrá un Franco? Sí. Allá arriba, ¿lo has visto? Sí. ¿No ha dado? Sí, sí. ¿Hay otro donde sea, tío? Vale, ya está él. No, pero hay más gente. A ver. Qué puta madre, tío. Están lejos de gordo, ¿eh? Sí. Luego no paran de moverse. Dale. Tío, quiero un tiro a la mollera, tío. Yo creo que ya casi que no hay nadie, ¿no? ¿No hay nadie? Bueno, ¿cómo no? Yo no veo. Bueno. No ha sido el plan más disimulado, pero... Bueno, pero es válido, ¿no? A ver. Ya. Ponerme la pistolilla. ¿Dónde el otro jugador? Hay dos puntos, ¿no? Uf. ¡Ea! Vale. ¿Al sí la has visto? No, pero si tú la has visto, dale. Sí, sí, espérate. Vale, ya lo he visto, tío. Anda que... ¿De verdad? Ah, por culo. Allí viene otro un tonto alaba. ¡Uberíte, Snipera! ¡Undrí, Sviyan! ¡Vol! ¡Ah! ¿Lo he quitado? ¡No, no, no! Vale. ¡Uno tomado por culo! ¡Buah! Vale, pues averiguado. Está todo limpio aquí, ¿no? En principio, sí. Ahí tengo que escuchar ya algún tiro. Entra... Y ahora... Sí, me ha entrado un poquito, ¿no? Como... Vale, por aquí ni nada. Ha cubierto. No. Al final es por ahí. Sí. Es por fuera. ¡Coño! Aquí en campo abierto, vamos a ir con... Claro que es por aquí adentro, no hay. Después... Voy a revisar yo... Abajo, ¿vale? Vale. A ver si hay aquí algo. Nada. ¿Qué está? ¿Dónde está ahí, no? Eh... Aquí... había tres. Vale. Cuatro. Había aquí más gente que en la calle Estamos aquí reunidos Sí, sí, estamos aquí de comparsa Hay que disparar en ráfaga La caña, eh, porque como sea Se te va el arma Controla más y todo Uh, la fiebre del oro Vale Despacio, despacio Y ya hay con la pistola Vale, vale Ya me queda su munición, tío Claro, si Por eso he cambiado a la pistola Digo, para tener un poquito más de De aquí Ahí hay un lingote Ah, vale, aquí, sí Mío, es el primero, eh Que cojo, eh Voy hacia arriba, ¿vale? Vale, vale 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 Si hubiera munición, tío Espera, despacio, despacio Tío, creía que eras tú, tío Capaz que era que creía que eras tú ¿Sí o qué? Sí, sí No me he dado cuenta Joder, tío ¿Tú entras? Sí, sí Vale, mira, aquí hay algo Ah, vale Para cambiar por el Moshing Ya por detrás, madre mía Ahora Dios puto, tío No me lo esperaba ¿Qué? Con frito Tú puedes venir a por el Moshing, ¿no? ¿Dónde estás? Ahí No está, tío Solo había uno Bueno Munición, tío Para la mitad de dura, tío Aquí, aquí Aquí Hostia, tío Ah, no, pero No puedo Para la metralladora, ¿no? No, tío Te dice que es muy munición Llena, ¿eh? Y por qué no puedes Coger esto El Moshing De igual Porque solo te dan uno Ya está, no pasa nada Me voy a coger otro Tampoco Este tiene una No, no te preocupes Te preocupes Vámonos No, sí Si es el fusil, coño No, no me deja tampoco Puedo cogerlo No puedo coger nada Vale Guau Aquí sí que Casi lo he comprado Ah, vale No puedo Ah, al haberlo cogido tú Vale Creo que me lo han dado a mí también Te sale a ti, ¿no? No Ya Chacuta, tío Guau, tío Claro Lo que hay allí Vamos Vale Eh ¿Quién se iba a esperar Que estaba el tío Ahí? Vale Vale Ya He matado a uno, tío Mientras llevaba A su compañero, ¿sabes? ¿Quién se iba a hacer? No 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 Ya está, yo creo que ya... No, parta uno para mí. ¡Ah, allá arriba, tío! ¿Dónde está, coño? Ya lo ha matado. No. ¿Así? ¿Dónde está ese, tío? Vale, vale. A ver. A ver. Nada, tío. ¿Y por qué no me da mantener registrado? No me da... No, no me da opción, tío. Nada. Bueno, está. Ya está, ya lo he podido cambiar. ¿De qué? El... El... Sí, he cogido una... Una daño. Se ve que hay que bajar. Vale. Por aquí, por aquí, por... Hostia, se ve para... Vale. ¿Ha muerto? Ahí ya va. ¿Ha muerto? Sí. Vale, vale. ¿No te sale a ti la cámara de muerte? Sí, no. ¿No? No, tío. No te sale a ti cuando... Esto de que... Sale... La bala y le... Sí, pero me sale cuando lo hago yo. Cuando lo haces tú, ahora... Si te sale a ti, a mí no... Yo no lo necesito. Vale, vale. Bueno, ya está. No sé. Tendré que ponerlo en algún lado o... Nah, bueno. No, hombre. Porque si no es un... Es un coñazo, no también, ¿no? Pero vamos. No. Vale. 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 Y ahora hay que subir allí. ¿Por aquí? Entiendo yo que sí. 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 Poder se puede. Sí, sí. Es por aquí. Esperando al otro jugador. Vale. A ver. Esa es la letra en el solo kick. Sí, sí. Vamos a ir despacito, ¿no? Sí. Uff. Tío. Vale. Vale, vamos a ver. Ahora sí, mira aquí. Vale. Allí hay otro. Sí. 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 Me estoy acercando, ¿eh? ¡Mándate! Espérate. Oye, que hay uno que va hacia ti, ¿eh? Espérate. Correcto. Pero espérate, me estoy quieto. Ah. Ahí está. Vale. 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 Hay otro allí, allí en frente. Sí, allí en el pasillo. Creo que me ha visto. Corre. Vale. Vale. Bueno, me ha podido correr mucho, tío. Te ha podido dar el... A ver. Vale. Vale. E attachments. Tío. Tío, allí te ha visto uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ostia! No hay acentro otro día. ¡Si! ¿Para dónde vienen, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! Yo creo que ahora mismo está la cosa más tranquila ¿no? Aquí no hay nada ya Vale, pues entonces hay que buscar la forma de subir Es buscar ya la forma Nada más que de De subir Y bueno Por aquí, por aquí Vale De facito, eh Despacio, despacio ¿Muerto? Sí Yo voy a registrar a ver si tiene Es que Como acorra Te escucha todo Dios Allí hay dos pavos Vale, pues Yo de la metralleta Y tu guarde que está allí En el madero Espera, espera ¡Mierda! 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 He fallado estrepidosamente No, al pecho Se me ha ido Se me ha ido Por completo ¡Qué culpito! Ya está Tío, lo que me gusta Es que Por lo menos Diferencia Uno de Otro, eh Mola, tío Sí, me he dado cuenta Sí, sí Lo dirijo Porque ahora eso es muy normal ¿No? Pero antes En los juegos de esta época Tampoco era tan, tan, tan normal Vale Vale El El convoy, tú ¿Cómo? Que hay que ir para allá, ¿no? A ver, sí ¿Pero a qué? A la bomba No, tía, claro, coño No me las veía, tío Que es que estoy pegado en la esquina Ah, vale, vale Puedo Qué guapo está eso Ahora que sí, ¿eh? Vale Ahora Ahora que ir a poder, tío ¡Uf! La virgen Vale Hay un follón de peña Vale Hay allí otro Fueretanco Vale Madre mía Vale 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 ¿Qué queda, tío? No Huir Que yo sepa Sí, ¿no? Ah, bueno No Hay que dispararle al tanque ese, ¿no? Hostia ¿Qué pasa? Que ese marca partido El que teníamos que... Ah, espérate Al Japón Ahí va, ahí va Ah, mierda Tanto rollo Ahora sí Vale Huye por el puente Por el que hemos experimentado Llámonos Voy 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 por allá Vale Estamos rodeados por todos lados, ¿no? Sí Tranquilo, tranquilo Están muertos Dispare al tanque Ahora lo pone Dispare al tanque Ahora lo pone Cabrón, ¿no? No me he visto otra plaga ahora De todo Hostia Toda la pista Mira, hay un follón de... La gente lo está buscando Sí, sí, pero... ¿Ves algún tanque? No Ahora mismo no Allí al fondo Espérate, allí al fondo, ¿no? No No ¿De atrás? Ah, no ¿O quién ha sido? Ah, venga Allí enfrente Hay un Franco allá arriba, tío Vale Vale, sí Listo Bueno, tío Vale Bueno, pues... Sigo avanzando, ¿vale? Vale O si puede, baja por ahí No lo sé, no lo sé Ah, sí, sí Hay mucha gente No, no Pero claro Hay que limpiar, hay que limpiar Claro Podemos intentarlo Pero claro Ahí no podemos Está plagado, ¿eh? Sí Sí A ver, ¿quién dispara de... tan lejos? Sí, sí ¡Anda! 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 ¡Voy a ir bajando allá, tío! Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, sí Te piña por un tubo, tío A mí... Vamos a ver También le disparo a todo lo que sea explosivo, ¿sabes? Te lo explico Cabrón, tío Coño ya Por allá Por allá Menudo título me acaba de pegar Ahí va Vale Pues... ¿Pero el puente es aquí? Sí, sí Ahí viene gente Guau, guau Hay un follón de pe... Sí Ya he visto, ya Vale Queda uno Vale Un camión, ¿no? Sí, ahí no sé Pero ahí han salido 4 o 5 tíos corriendo Ya decía yo, ¿dónde está la gente? Pues ahí escondido todo Claro Vale El ametrallador afuera Vale, hay uno arriba Guau Otra ametralladora afuera El franco... Madre mía Más o menos Ya le va Cogiendo uno el truquillo ¿Sabes? A esto del franco tirado Tío Yo mismo me tiro una granada Hombre Eso es lo mejor Ahí es cuando uno demuestra una habilidad innata para el combate ¿Dónde está? Pues muy bien Esta misión Ha tenido un poquito de todo A mí me ha gustado Y sí Espero que sí ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.